Chía con quinoa, man, tortillas chinas, chía con quinoa, esta es una fusión peruano-mexicana, estos panes se llaman conchas, así es señores, créanme usted, y si no me quiero yo os lo voy a mostrar, concha, ahí está, porque en el Perú la concha es otra cosa, no? Mira Inca, ahí está, pero eso no tiene nada que ver conmigo, esto es otra cosa, grasa comestible, mire 500 pesos la escoba, qué pendejos, cómo va a costar 500 pesos una escoba, modelo rojo, man, ya, oye qué loco, por qué tanto, qué barresola, cómo es un Walmart Express en Ciudad de México? Muy, muy, disculpen, muy bien señores, entonces ahora estamos dentro del Walmart Express, que de Express no tiene, bueno, supongo que sí, pero es bien grande, ahí lo van a ver, no es una sola área, sino que hay varios lugares, y bueno, usted sabe que hay una combinación aquí poderosa, México y Walmart, México gigante, Walmart es todo gigante, así que son dos cosas, que no tiene una cosa con la otra, pero cuando se juntan, se ve algo totalmente gigante, vamos a ver, está todo muy bonito, mire usted, Yo conozco los Walmart, inclusive los Walmart acá de México, y tiene, me he dado mi vueltita y tiene todos los productos que puedo tener, entonces yo en realidad no sé por qué le dicen Express, porque es un supermercado igual grande, mire usted los limonazos, no me voy a ir mucho en detalle de los productos, porque como usted sabe, yo ya he hecho varios supermercados en México, ¿no? Me voy a ir más por el tema de, quizás los que son diferentes, ¿no? Que uno no va a encontrar en otra parte del mundo, de hecho se pasa hace varios meses que no he vivido de supermercados, a casa, por ejemplo, usted nunca va a encontrar en un supermercado, ni en otra parte de Latinoamérica, nopales, porque lamentablemente usted todavía no se han dado cuenta de las propiedades de los nopales, esto sí hay en el Perú, pero en la cúrcuma, si no me equivoco lo llaman acá, jengibre, no jengibre es esto, camote de azafrán, algo así claro, pero lo usa más en otras partes, o sea, en el Perú, pero en el interior, yo no lo he visto en supermercados, por ejemplo, no lo he visto, ¿no? Ahí hay otro producto también que se llama la flor de calabaza, que es muy útil para la salud, y qué antipático, el chico está comprando y yo me meto ahí, y mira acá, por supuesto, algo que probablemente, yo no sé si en otros Walmarts hay, que es producto más gourmet, ¿no? Yo sospecho porque estamos en una zona gourmet, que es condesa, entonces claramente por eso hay una serie de productos que quizás en otros Walmarts no son tan conocidos, digo yo, no sé, estoy especulando, porque yo estoy en el Walmart, por ejemplo, de Zacalco, y nunca vi por así, como que de frente, digamos, productos gourmet, por lo general Walmart tiene el concepto de que es económico, no gourmet, de hecho su marca, Great Value, es una de las marcas más económicas del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque compran por millones, entonces es mucho más barato, esta es mi zona favorita de los supermercados, yo soy un asiduo consumidor de mantequilla de maní, de Nutella, Nutella no tanto, Nutella no tanto, pero mantequilla de maní principalmente, y soy un, he probado mantequillas de maní en diferentes partes del mundo, y ahí me gusta, me encanta la mantequilla de maní, o sea, una vueltita por acá, hay el tema de los tés, ¿no? Vamos a ir a buscar, ahí está, esa es la marca que les estaba diciendo, que es Great Value, que es una marca de ellos, que es, tengo entendido, en algún momento leí, uno de los productos más económicos del planeta, porque ellos pueden comprar en grandes cantidades, entonces pueden tener muy buen precio. La lechera, leche condensada, mira, cada vez estoy viendo más leche condensada, ya no en lata, sino en esos empaques que son menos contaminantes, ¿no? Igual contamina, por supuesto, pero menos contaminante. Este producto lo he comido hace poco, y no es mucho la leche condensada en mi sabor, pero no estaba mala, no estaba mal, lo probé así, de hecho me costó 12, pero lo compré en otro supermercado, y no estaba tan malo. Especialidades, mira, a ver, lechera condensada, acá hace lo mismo, lo que pasa es que le dan diferentes recetas, ¿no? El marketing que le dicen, ahora vamos a ver, por supuesto tiene su sección de animalitos, ¿ya? Es, no es chico, es más grande, es que yo creí que cuando vi Express, dije chiquito, pero cuando entré, lo vi, dije, wow, este chiquito no tiene nada. Pero bueno, eso pasa siempre, ¿no? Porque en México, usted sabe que todo es gigante. Es gigante. Cuando le digan chico en México, ahí es normal. Y cuando digan grande en México es gigante. Vamos a ver acá los frijolitos. Es un horario en el que no debería haber mucha gente. Miro, Inca, ahí está. Pero esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Esto es otra cosa. Grasa comestible. Esto es otra cosa. ¿Qué es esto? Esto está en lugar de aceites, claro. ¿Y por qué le han puesto el nombre Inca? Grasa comestible. ¿Por qué? A ver, me da curiosidad, ¿por qué es Inca? Esto es mexicano, por supuesto. Ingredientes. Sebo comestible. Me muere. Señores, ¿por qué han puesto ese nombre? ¿Qué tiene que ver Inca? Y acá dice, este, nada que ver con Inca, tampoco es, este, talaveras. Manteca Inca. ¿Qué será? Qué raro, qué curioso. ¿Cuál habrá sido? Me encantaría, me da muchísima curiosidad. ¿Cuál es el criterio de ponerle a una grasa para cocinar el nombre Inca? ¿No? Qué curioso. ¿Por qué habrá sido? Porque se habrá que preguntarle a los dueños que hicieron ese producto. Este es uno de los productos que yo como mucho también. Coco, aceite de coco. Yo me he comprado en nuestro mercado cerca de mi casa. Había una promoción justo cuando fui. Era, pagabas dos, te llevabas tres. De una de estas. Otra marca, no me acuerdo qué marca era. Maña, Great Value vale 49. Cuando se me acabe voy a venir para acá. Era otra marca. Porque el supermercado que está cerca de mi casa, ese sí es medio pitucón. Entonces, si de ahí tú entras y es como que estás en, este, en Luxemburgo. Más o menos. Acá, este supermercado lo tengo más cerca, más lejos. Pero tengo que hacerle esfuerzo, pues. Ahora hay esta novelería, mira que en México, ah, mire usted. Mire usted, las latas hay, pero menos. Lo que más ve usted es este, este tipo de envase. Con el mismo criterio de lo que le acabo de comenzar. Hacer que la leche condensada. Se está haciendo esto. Me parece muy chévere. Ahora bien. Esta vaina, cuando yo era joven. Y hacía mochileos en el interior del Perú. Y íbamos con la camp, con la, no camper, perdón. Con este, con la mochila y toda la huevada. Puta, cómo no se nos ocurrió. Porque lo que más jodí era la lata. Las latas, se dice, ay, qué rico la lata, todo lo que tú quieras. Pero, práctico, ¿no? Lo abres en cualquier momento y comes. Ya está lista la comida. Pero era un peso y una molestia llevarlas. Si hubiéramos tenido estas maravillas en esas épocas, hubiera sido aún más feliz. Y ahora mire usted la variedad. Prácticamente todas las marcas ya lo están haciendo. ¿No? Y muy pocas están haciendo en la lata. Yo creo que ese es el cambio, ¿no? Ese es el cambio. En todo sentido, la palabra. ¿Para qué tanto material? Esto es un montón de material que al final se desperdicia, ¿no? O sea, no se utiliza. Esto es mucho mejor. Mira, arroz con atún, manio. Eso ya es otra cosa, ¿no? Son preparaciones ya listas, pues, claro. Arroz con atún. Miren usted, qué curioso. Marina azul, claro. Muy bien, entonces vienen las mayonesitas y las diferentes salsas. Que yo creo que aquí en México, en México la gente no es con mucho consume mayonesa. No veo yo. Yo creo que ellos son más de sus chiles. A ver, la señora. Caballero, por favor. Gracias. El trabajador tiene prioridad. Gracias. Ajá. Ah, eso lo digo porque yo he sido trabajador. Y a veces tú estás... Yo trabajaba, pues, y había que cargar cajas y cosas. Y había gente bien mala. Oye, ¿qué no te interesa un carajo? Tú estabas cargando la caja hasta que te veían así sudando. Y ellos pasaban conversando, cagándose la risa y la puta madre. En los barcos de crucero. Mira, al pinche esa alta. Señora, qué mala. Y yo siempre decía. Muy bien, entonces, pronto yo nunca los filmo. Porque, este... Creo que en todos los países son los mismos, ¿no? Aunque en realidad no, ¿ah? No creo. Usted se puede... Por acá esto todo es hecho en México, pues. Salvo. Mira esa marca había en el Perú. Pero creo que es una marca extranjera. Vamos a ver. Claro, de Procter & Gamble. Pues son esas marcas ya internacionales. Ahí tiene su Great Value, por supuesto. Acción. Algún día yo entraré a un supermercado en México, en Puerto Rico, en Estados Unidos, y veré productos Zapolio. Espero yo que algún día ocurra. En el Caribe hay. Varias islas del Caribe. Puerto Rico no, pero las islas vírgenes americanas, sí. Yo he visto en las islas vírgenes americanas, sí he visto productos peruanos. La marca se llama Zapolio. Son unas cosas iguales como esto, como Ajax, como Pino, así, fabuloso, de ese mismo estilo. Se llama Zapolio. Pero bueno, por supuesto que tiene que ser más competitivo nuestro producto para que un país tan comprador y tan industrializado, sobre todo, esto es lo más importante, industrializado, lo acepte y la gente lo prefiera también, ¿no? Por supuesto, venderle a los países, a las islas del Caribe es fácil, pero ya venderle a un país industrializado como México es diferente. Mira, hay cosas para la fiesta. Globos, para cumpleaños. Mira, tan express, ¿no es? Ah, yo no la veo muy express. Tiene, mira, tiene hasta ollas, sartenes, ¿no? No, tuppers, tiene un montón de cosas. Papel higiénico a forro. Mira, aquí está el nombre, papel higiénico regio. Qué laco, eso que es de Monterrey. No. Qué laco, mira, ¿ves? Eso no es tu ex. Pero bueno, para los estándares de Walmart es express, pues mira, hasta licuadoras venden, alucina. Licuadoras de 500 pesos. Mira, hervidor de eléctrico. Uy, acá habrá filtro de agua. Yo sé que busco filtro de agua hace meses y no encuentro. No venden acá en México filtro de agua. No, no hay filtro de agua. Va a salir con unos cálculos renales horrorosos. No, a ver, vamos a ver, sote. Jabón, sote. Mira, tiene pinta de clásico. No, de toda la vida. Tiene que ver, de toda la vida ha habido jabón, sote. Ahí se la hace también, por supuesto. Esta es otra cosa que también está cambiando, ¿no? Producto que antes se vendía solamente en bolsa. Cuando yo era chico, era todo en bolsa. No existía esto. Pero ya de a poco se ha dado cuenta la gente, se ha dado cuenta que esto es más rentable, o sea, más práctico, ¿no? Ya no desperdicias, ¿no? El líquido hace que el producto se concentre. En esto el polvo se cae, mira, ahí está el polvo se cae. Se pierde, se desperdicia. Tú pagas por un producto que va al suelo. Con esto lo puedes dosificar mejor, te sirve más. Es más práctico. Ya está diluido, ¿no? Entonces, viene con su medidor y todo. Entonces, hace que sea mucho más fácil. Ya esto, yo supongo que en un tiempo va a desaparecer esto y va a quedar eso. De la misma manera, el proceso que está pasando la leche condensada. De la misma manera, el proceso que está pasando el atún, ¿no? Entonces, ahora ya hemos grabado esto. Mira, acá hay escobitas. Ay, mire, 500 pesos la escoba. ¡Qué pendejos! ¿Cómo va a costar 500 pesos una escoba? Modelo rojo. ¡Manya! ¡Uy, qué loco! ¿Por qué tanto? ¿Qué barresola? ¡Qué loco! ¿Cómo va a costar 500 pesos? ¿Y de por qué me sorprendo? No porque me parezca que 500 es mucho, sino porque en el dólar canadiense, en la tienda dólar canadien, no sé cómo se llama, en el pabellón Cuauhtémoc, vale 25 pesos una escoba. Ahora, ¿qué miércoles tiene esta escoba que no tiene la otra? ¿O 500 pesos? No, no, 500 pesos no es la escoba. No, 500 pesos es esto. Claro, es otra cosa, pues. Claro, esto es una cosa más compleja. Aspiradora, no sé qué vaina será esto. Claro, esto es lo que vale 500 pesos. ¿Cómo va a costar el otro 500? No, la escobita vale... A ver, ¿dónde está esa escoba? Acá está la escoba. 79, ya, está bien, claro. Claro, está bien. Tres veces más, ya, pero no, puta, 20 veces más, pues, ¿no? Claro, 79, yo la pasaba en el otro sector, 25. No, muy bien, continuamos. Muy bien, entonces ahora continuamos con una parte, pues, mexicanísima, como corresponde, que son las tortillas. Ahora hay toda una variedad, ¿ah? Hay tortillas de harina y tortillas de maíz, clásicas, integrales. Mire usted, hay tortillas integrales, paninas, tortillas de harina integrales, chía con quinoa, amón. Tortillas china, chía con quinoa. Esta es una fusión peruano-mexicana. A mí no se las tengo que comprar. ¿Cómo no voy a comer mi producto de mis países favoritos? Bueno, es uno de muchos países. Yo tengo muchos países favoritos, ¿ah? No me crea mucho cuando me quiero marquetier. Y a veces el Perú no es tan favorito mío también, ¿ah? Por momentos, no se preocupe. Mire usted, great value. Mire usted qué chévere de ellos también tienen. Claro, pues, ¿cómo no vamos a saber? Imagínate, comercializar productos mexicanos es un éxito. Ni con jugos, que fueran los... El señor Sam. ¿Qué es esto? Lenteja, manja. Lenteja enchilados. ¡Wow! ¡Qué rico! Y qué caro. Chilaquiles. Esa marca Milpa Real sí la he visto por todas partes. Mire usted la variedad de cosas que hay, ¿ah? Mira, sopes, para hacer sopes. Adelante, por favor. Sopes guerreros. Guerreros es por el tema de un estado que se llama guerrero, ¿ah? No porque sean conflictivos. Es un apellido. Mira usted la variedad. Ligeritas, tostadas infladas de cereal. Mira usted. Acá hay tostadas con nopal fresco. Ajonjolí. Señor Cactus, mira qué buena marca. Ahí está. Es de México. Sabe a México, ¿eh? Nopalia. Tostadas hechas con maíz y nopal fresco. Mira usted. Adelante, por favor. Bienvenida a México. Y la chica aquí, la chica está esperando hoy a que yo pasara. Este, mira, acá más tortillas. Esto no es tortilla. Esto es esto. Este es el origen de la tortilla. Y la leche, por supuesto, que hay en todas partes. Como corresponde. Las marcas más típicas de acá. ¿Qué es esto? Breton. Galletas. Ah, eso se llama Cabaret. Mira tú qué es el nombre. Galletas Cabaret. Y el este... Todo lo que es Cornflex. Que acá les gusta mucho. No, para la gente, pues, que trabaja y quiere comer así rapidito. Titi, ti, ti, mezclas. Y no liberarte de todos los productos que comes. Este también me gusta a mí. Se los voy a recomendar. Estos Pop Tars. Son muy ricos. Pero tiene que comerlos caliente. Si no los come caliente, no está tan bueno. Porque yo me compré un día en la casa de Carlos. Y en la noche, así por no calentarlo. No quise molestarlo. Y no eran tan ricos. Lo bacana es cuando lo metes a tu tostadora. Y ahí es lo chévere. Pero si no, no está tan bueno que digamos. Muy bien. A ver, vamos a ver. Ya hemos estado... Los huevos. Y uno como huevos hace meses. Tengo que comprar por estos unos días huevitos. Y comer al menos en el microondas, pues, ¿no? Ahí están los huevos de cornice. Famosos huevos de cornice. Huevos de cornice bien grandes, ¿ah? Grandes son para huevos de cornice. El huevo de cornice tiene mucho menos colesterol y más proteína que el huevo de gallina. La única vaina es que es más chiquito, ¿no? Entonces, es que la gente busca practicida. Pero es muy bueno, ¿ah? El huevo de cornice es muy, muy bueno. Recomendable. Muy bien. Entonces, yo creo que ya acá se han, mira, más productos gourmet, ¿no? Quesitos. Franceses. Es el Président. Es una marca francesa muy conocida. Y le de France también. Petit brie. Ah, eso es el queso brie. Qué rico es el queso brie. Y vamos a continuar también acá. Viendo todos estos productos. Hagendass. Eso también hay en el Perú bastante. Hay inclusive ahí locales. Que yo no he visto. Que en México debe haber, ¿no? Yo no lo he visto. Locales, Hagendass, ¿no? O sea, eso yo no lo había visto. No lo he visto todavía por acá. Limón y citro. Mira qué rico. Solero. A mí limón me encanta. Yo soy un aficionado. Bailey. ¡Maya! Bailey's Ice Bailey's. Mira, tú ya no sabés que el Bailey's había metido el negocio también de los helados. Es que claro, la marca vende en su producto a otra marca y lo prepara y le pone su logo. Y eso es lo que no. Así como hay cuadernos con el logo de Mickey Mouse, así más o menos. Ese tipo de negocio. Y Great Value, por supuesto. En primera fila. Dolores. Ahora, Dolores hay que especificar que es el nombre de una mujer en la historia de México. Es el nombre de una mujer, punto. También es el nombre de una mujer en la historia de México. Porque Dolores no es que tú vas a comer esto y te va a doler el estómago, ¿no? O sea, no va por ese lado. Es algo en español antiguo. Antiguo. En el Perú no usamos la palabra Dolores. Ahora, yo no sé cómo en su momento sería tan fuerte el machismo, digo yo, ¿no? Para que a una mujer le ponga el nombre Dolores, ¿no? Porque Esperanza es muy bonito. Pero Dolores, ¿no? Es como que son nombres antiguos, ¿no? Que ya no se usan. Pero antes le ponían Dolores a una mujer. Qué loco, ¿no? ¿Cómo hemos cambiado? Bueno, estamos hablando pues hace 200, 300, 500 años, ¿no? Evidentemente que ya hemos cambiado. Y por supuesto, como corresponde, en México toda la sección de panes, por más que sea express, vas a tener una variedad de productos muy, muy amplia, ¿no? Ahí acá por lo menos debe haber sus 25 tipos de panes. 25 tipos. Estos panes se llaman conchas. Así es, señores. Créame usted. Y si no me creo yo os lo voy a mostrar. Concha. Ahí está. Porque en el Perú la concha es otra cosa, ¿no? Ayer he estado yo con... Ayer antes de ayer he estado yo con mi amigo y youtuber Inca Hassler en un restaurante y el señor nos ofreció. Porque Inca pidió una, ¿no? Entonces el caballero del mozo le dijo, señor, ¿de qué sabor quiere su concha? Y los dos nos tuvimos que matar de risa, pues, durante media hora, ¿no? Y empiezan los panes de los muertos también, ¿o no? Panes de los muertos, ¿no? Pan de muerto. No de los muertos. Que se... Ah, mira, Hagen Daz. Hay sus comiditas preparadas también. Eso sí me lo veo más express, ¿no? Ajá. Ese es porque acá hay mucha gente, muchas oficinas, ¿no? Ese es para hacer ensaladitas. Claro, está bien. Ensaladas, ¿no? Diferentes productos para ensaladas. Ahí está, barra de ensaladas. Cada 100 gramos, 12 pesos. Está bien, muy barato. Viene, tiene tu atuncito, tu huevito, todo. Esto sospecho debe ser una concesión, ¿no? No creo que el mismo tío Sam esté ahí metido en el negocio. Y ahí están las tortas. Bueno, todos les tenemos tortas. Acá le dicen pasteles. Todos les decimos tortas. Mira, fresas con chocolate. Qué buena. Y todo ese tema. Y ahí es la parte donde yo empecé a filmar al comienzo, donde están las frutas. Y yo creo que hemos filmado todo el precioso supermercado. Hay su zona de las Coca-Cola, por supuesto, porque ya estamos en Estados Unidos. Mira la variedad de las... Siempre me llama la atención la Coca-Cola, cómo vende sus... Cómo marquetea su producto, ¿no? Diferentes... La diversidad, pues, de Coca-Cola. Y ahí vamos a ver... Mira, acá es un poco más grande. El tema de farmacia. No es un área grande, sino son como que tres áreas, ¿no? Productos naturistas. Ahí está la canchita porcor. Y los vinos, por supuesto, los alcoholes. Donde ya no vamos a preguntar si venden pisco. Y ahí ya dejé de... Dejé de preguntar. Pero debe haber, este... Vinos sudamericanos, por supuesto. Claro que sí, vinos extranjeros de todas partes. Pero bueno, los supermercados no lo... No necesariamente... Un supermercado exprés mucho menos, pues, ¿no? No lo van a separar por país. Y se ve que es un supermercado, pues... Que lo que quiere es darte la imagen de que es económico, ¿no? Barato, ¿no? Ahí está, mira. Tiene inclusive para pagar solo. Para que tú... No, no, no hay una cajera. Sino que paguen solo. Eso tiene mucho que ver también con el ahorro de... 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 Costos, ¿no? Del supermercado. Es mucho más barato, ¿no? Entonces ahí la gente, pues, solito. Y los seres humanos tienen que empezar a buscar otros trabajos también, ¿no? Porque es todo un tema también. Pero bueno, yo supongo que... Eso, pues, es un tema histórico. Que siempre ha ocurrido. Las personas queremos siempre trabajar en mejores cosas en la vida. Porque ahora ya no estamos haciendo los trabajos que se hacían hace 500 años. O hace mil años. Un proceso lento. Del cual... No solamente usted... Se tiene que involucrar. Sino también tiene que hacer que su descendencia se involucre. Muy bien, señores. Entonces yo voy a cortar el video acá. Porque yo he venido a hacer unas compras, un shopping. Pero eso no lo van a ver ustedes. Y, como les digo en todos los videos. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.